Para el nuevo año estrenaré palabras llenas de emociones Para el nuevo año buscaré consuelo para mis dolores De sonrisas llenas traeré las manos junto a cada sueño para ser humano Y en cada tristeza te pondré alegrías junto a cada llanto que te dé la vida Para el nuevo año detendré la luna junto a tu ventana Para el nuevo año tomaré el rocío de cada mañana Te daré esperanzas para cada meta Junto con el beso de cada poeta Y al llegar la aurora estaré a tu lado Soñaremos juntos con cuanto me has dado Rompe con rencores, canta mil canciones para el nuevo año Llénate de amores, dile no a temores para el nuevo año Aguento ya en la noche, brillen las estrellas Suelta con el tiempo que te damos Para el nuevo año Para el nuevo año Rompe con rencores, canta mil canciones para el nuevo año Llénate de amores, llénate de amores para el nuevo año Y si sientes frío en el nuevo año Cuenta, cuenta con el sol que te da el calor Para el nuevo año Para el nuevo año Para el nuevo año Yo en nuevo año